Música Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperando aumentadas partes Entre menos conceptos más médicas mensajes El cuerpo tumbado lo que es la codeína Las nalgas y una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga, yo no quiero adidas Quiero una bebida para fumar, sativa y prendo Un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se borra cuando fumo y lo siento La noche no se acaba